. . . . . . . ¡Te voy a dar por culo el gato! ¡Le embriago fuego, tío! ¡Le estoy dando fuego! ¡Ay! ¡Dale, llueve! ¡Pero enséñame la puta baja! ¿Van a sonar de irritar? ¡No! ¡Fuera! ¡Uff! Voy a matar... ¡Sí! ¡Fuera! ¡No, una polla! ¡No, una polla no, tío! ¡Una cerveza! ¡Joan! ¡Joan! ¡Dile hola, Youtube! ¿Qué pasa? ¡No debe de oler, eh, Joan! ¿Eh? ¡No debe de oler! ¡No lo sé, tío! ¡Uh! ¡Qué castaña que he pillado! ¡Uff! ¡Después hice yo porque nos mata! ¡No, no, no, no! ¡Ahora lo entiendo! ¡Sí, sí! Voy a echar una mierda ¡No, no! De todas maneras, llevo dos días he jugado y lo noto, eh He jugado más ciego que hoy y... He jugado mucho mejor Voy muy loco, tío ¡Uff! No, tío, joder... Ya me están tirando mierdas, tronco, tío ¡Qué asco me da esto, tío! ¡Van a entrar por el medio, van a entrar por el medio! ¡Puta espalda! ¿Qué hacía ese pavo ahí, tío? Es lo que iba a decir, tío Ahí me mata, tío Venga, fuera, fuera WMP ¡Mierda, tío! Otra vez por la puta espalda ¡No! ¡Mierda! ¡Que me la he quitado, si...! Vido a comer, tome un sube Me cago en su vida, mi misma madre ¿Qué bien es tu hino? ¿Qué bien es tu hino? ¡Joder! ¡Olimpio, limpio, limpio, limpio! Hay dos en nuestro respawn, ¿eh? ¿Qué no hay nadie? Hay dos ahí en nuestro respawn Sí, sí, lo estoy escuchando Uno Y parece que no hay ningún ¡Uy! ¿Están todos allí? Ah, no, la mitad aquí ¡Otra que me comí! ¡Pero es increíble, eh! Dos horas para zafarme de una puta cegadora ¡Pero es increíble, la mitad! ¡Gol! ¡Dos manos! 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 ¿Te han matado, Diego? ¡No! Pues te he salvado el culo Pues estabas cegao, le he tirado el... Yo estaba cegao, hace cuanto tiempo que dije lo de cegao, Néstor Ah, no te escuché ahora ¿Cómo vas a escuchar ahora lo de cegao? ¿Me has dicho, joder, media hora cegao? Si, hace media hora Espo, espo, por aquí Venga, pues ahí va todo Venga, a pillar Se te ha mentido este, que lo mío no vale para nada, Dios Es que me cago en Dios Ah, Diego, me ha quitado Uh, por detrás no tienes más, eh Lo están tirando No, tío Joder Ándale otro, eh Ay, buen parcial Transporte D. R. A. Paso, camino El enemigo muerto en combate. No te voy a dar cuenta, ¿no? Que lo has pegado a tu espada. Ya. Se me ha japao por ahí, Pablo, ¿eh? ¡Ay, cómo lo quema! ¡Quémate! 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 ¡Vamos por delante! ¡Sigan así! ¡Ahora me he quemado yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póqueme ya él! A veces que te gusta cantar, tienes que cantar. Cuando haces eso, tienes... ¡Poor motherfucker! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Nos tenía todos ahí, joder! ¡Hala tú y yo! Ya está, ya se quedan en sus spawn, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¡Joder, tío! ¡U a u ve en camino! ¡Han matado al presidente del Barça! ¡Puta! ¡He matado al presidente del Barça! ¡Han matado al presidente del Barça! ¡Han matado a nadie, tío! ¡Qué fácil! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Han matado! ¡Espera ahí! ¡Puah! ¡Está ahí! ¡Ah, estamos! ¡Bien hecho! ¡CDP! ¡Nuevas misiones en camino! ¡Bueno equipo! ¿Queréis despedir el vídeo? ¡Venga, Joan, va! ¡Despide! No... Yo no entiendo, Néstor. ¿Qué coño haces, tío? ¿Cómo puedes matar 30 tíos igual que yo? Y hacer 700 puntos menos, tío? Porque no llevo AUV, tío. Ah, no lleva su AUV. Vas de flipado por la vida. Llevo el Hellstorm, el Spectro y los Raps. ¡Si no llevas a los Raps nunca! Pues nos lo vamos a... Nos lo vamos a quitar todos y a ver cómo... No, no, me lo pongo, me lo pongo. A ver cómo matamos. Me lo pongo, tío. Es cojonudo el rollo. Pero está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!